Porque los personajes del vacilón son personas preparadas, profesionales, que siempre están listos, con chistes nuevos. No los reciclan, son nuevos. ¡Nuevos! Y tengo un personaje que tiene un chiste que quiero presentarle a todos ustedes, un personaje que va a debutar con su chiste el día de hoy. Y él es nada más y nada menos que... ¡Makubo! ¡Chao, Makubo! ¡Buenos días! ¡Good morning! ¡Buena mañana, niño! ¡Vos boni por la mañana! ¡Vos boni no, niño! ¡Good morning! ¡Ya te dije! ¡Entiende, cabecita loca! ¡Qué tal! ¡Muy buenos días! Hoy es miércoles, miércoles quince de julio del dos mil veinte. Esa partida de la mañana hasta la una de las tardes, porque viene con los colaciones. Si no, tu cojo, tu atención, que le toque toda la vida. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Por favor, deja los transformadores, niño! ¡Rápidamente, pa! ¡Sí, hijo! Quiero mandar un favor para Luis Antonio, que se está escuchando de Cancún, Quintarro, que se está escuchando todos los días. ¿Cómo se llama? Luis Antonio. Luis Antonio. Muy bien. Te mando desde Cancún, Quintarro. Cancún, Quintarro. Mire usted nada más. Radio Escuchas. ¿Lo conoces? Nacionales. Y, por supuesto, los internacionales. ¿Lo conoces? Mándeme. ¿Lo conoces? No lo conozco, pero me imagino. Macumba, dame el número de celular para que el público empiece a mandar mensajes de WhatsApp, niño. Claro que sí. Al veinte, diez, ciento cinco, veinte, diez, ciento seis. Para que me sabe, WhatsApp, veintidós, noventa y nueve, siete, siete, ochenta y dos. Eso, perfecto. Ahí lo tenemos. Y saludos para Nabor, que lo vio ahorita, lo saludé con todo respeto. Saludos, Nabor. Saludotes, muy bien, perfecto. Vámonos rápidamente, mis amigos. Ahorita, prepárate un chiste, porque vas a contarnos un chiste, Macumba, ¿eh? Nos vas a contar un chiste. Así que prepárate, porque me voy del otro lado del estudio a presentar al único payaso radiofónico. El único payaso que todas las tardes se prepara tres horas para buscar el chiste de la semana. Señoras y señores, con ustedes la presencia del payase Rucho. Rucho, buenos días. Good morning para la mañana, niño. Buenos días, buenos días. Ya estamos aquí. Y nuevamente en ese vacilón, preparados. Preparados, listos. Preparados, estudiados. Eso me parece muy bien. Porque ese es el futuro. Ese es el futuro. ¡Vamos, campeones! Cálmate, cálmate, niño. Cálmate, niño, por favor. Estuve viendo videos motivantes. Ay, qué bueno. Estuviste viendo videos motivadores. Motivadores. Oye, qué bueno. Para que nos platiques algo. Sí, una chava se fue la cortita. Te motivaban. No, no, no. A ver, a ver, a ver. Que estuviste viendo videos motivadores. Y en el video motivador que viste, una chava tenía una falda muy cortita. Sí, bailaba y no gimnasio y decía. Eso no es motivador. ¿Cómo no? Me motivaba a moverme. ¡Ay, quiero salir! ¡Ay, Dios mío! Calma, 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 por favor. Bueno, fallazo rucho, hoy es miércoles quince de julio. Miércoles quince, día alegre para muchos, día triste para otros. ¡Ay, Dios mío! Los que pagan, cara de trapo. Cara de trapo. Sí. Y los que cobran. ¡Ah, cara de sonrisa! Por dos días. Por dos días. Sí, porque ya terminando dos días. Sí. Les cayó. Es que los sueldos que maneja México son muy raros. Dicen que hay sueldos tipo cebolla. ¿Cómo son los sueldos tipo cebolla? Que los cuentas y lloras. Sí, es muy... Hay diferentes sueldos, ¿eh? Diferentes sueldos. ¿Qué sueldos habrá? Hay que ver. Por ejemplo, yo conozco el sueldo menstruación. ¿El sueldo menstruación? Te llega cada mes y te dura tres días, cuatro quizás. Ay, esperar el próximo mes. Sí, hombre, hay diferentes tipos de sueldos. No, pues hay que ver qué tipos de sueldos. Y hay que estudiar también. Y hay que estudiar también para enlazarse. Ah, ya. Hay que estudiar también. Entonces, ¿qué tipos de sueldos conoces? Yo conozco el tipo de sueldo... Ajá. A ver, el tipo de sueldo político. El sueldo político. Ah, caray, ese sí está interesante. ¿Cuál es el sueldo político? El sueldo político es el que te dicen que te van a pagar mucho y no te pagan nada. Ah. Como quien dice, tú esperas, tú esperas que te solucione todo el asunto. Sí, todo, tú no llegas. Tú esperas que... Nunca llega. Tú esperas a que llegando el sueldo te solucionen todo. No, y sabes, cuando llega el mes o la quincena te dicen, ajá, tú sigue haciendo campaña, tú tienes imagen, búscale, búscale, va a caer, no pierda la esperanza. Muy bien. Ese es el sueldo político. Sí. El sueldo, el sueldo esclavo, es el que ya sabes que vas a ganar el mínimo, brinques, saltes o caigas de cabeza. Ese es el sueldo esclavo. Sí. Tienes, tú ya sabes que vas a ganar lo mismo, así le lambé, así, así le bolé los zapatos al jefe. Muy bien. ¿Usted conoce algún tipo de sueldo? ¿Qué tipo de sueldo tiene usted, mi querido amigo? ¿Qué tipo de sueldo tiene usted? Llámenos a cabina, hoy que estamos hablando que es quincena prácticamente. O sea, sí. Hoy es el día 196. Mira, me escribieron por acá, dice, Víctor, yo tengo el sueldo canalla. El sueldo canalla. Dice, no te ayuda en nada, solo te hace sufrir, pero no puedes vivir sin él. Para que sufra la canalla, para que llore la canalla. Muy bien. Dice por acá, el salario humor negro. A ver, salario humor negro. El salario humor negro es el que te ríes para no llorar. Te ríes de tu desgracia. Ay, pero acá dice, Víctor. El salario preservativo, no se te olvide. El salario preservativo. Sí, el salario preservativo. Te corta la inspiración y te quita las ganas. El salario impotente. Salario impotente. Cuando más lo necesitas, te abandona. Oye, pero puro salario para llorar. El salario para llorar, exactamente. El salario dietético. ¿Cuál es el salario dietético? El salario dietético, que con él comes cada vez menos y bajas de peso. Te ayuda. ¿Cuál es el salario anémico? El salario ateo. El salario ateo. Nadie cree que te estén pagando. No, no. El salario ateo es el que ya dudas de su existencia. Ya ni lo esperas, ni crees en él, ni te ayuda en nada. ¿Ya? Sí. Por ejemplo, el salario tormenta, mis queridos amigos. No sé quién tenga el salario tormenta. No sabes cuándo va a venir, ni cuándo va a durar. Ese es el salario tormenta. No sabes cuándo va a venir, ni cuánto va a durar. Sí. Oye, hay varios salarios, viéndolo bien. No, muchísimo. Por ejemplo, el salario teléfono celular. ¿Cómo es el salario teléfono? Cada vez vienen más chiquitos. Oye, ¿cuál será el salario de nosotros? El salario payaso. El salario payaso. Lo ves y te ríes. ¿Qué voy a hacer con esto? Eso estuvo bueno. El salario macumba. Salario macumba. Cuando lo ves, le dices, tú no eres nadie. Sí. El salario víctor. El salario víctor. Fíjate que no, no, no. Es que yo soy bueno para decir, pero no para acá. ¿Qué va el salario víctor? ¿Cuál es el salario, Víctor Sánchez? Cuando lo ves, te vuelves emprendedor. Sí, porque le tienes que meter, porque no va a alcanzar. Sí, sí, claro que sí. Si la montaña no viene a ti, tú tienes que ir a la montaña. Lo dices con miedo, ¿eh? Lo dices con miedo. Y cuando uno lo dice con miedo, no, tienes que decirlo seguro. Lo tienes que decir seguro. Si la montaña no viene a ti, voy a la montaña. Exacto. Ve a buscar la montaña. La montaña es el público, los clientes. Quien te va a comprar, quien necesita un producto. Sabe usted, mi querido amigo, que en estudios que he tenido de Harvard. ¿De Harvard? Harvard Johnson, un hotelillo por ahí, un hotelillo, donde dieron un curso ahí de Harvard Johnson. Entonces resulta que tenemos que tener un negocio que facilite al cliente. Los clientes son flojos. Perdóneme usted lo que le estoy diciendo. Los clientes somos flojos. Flojos. Porque si a ti te facilitan el que lo que tú necesites se lo lleven a casa. No tanto. El que tú puedas. No tanto que seamos flojos los clientes. No son flojos, Rucho. Te voy a decir, si la habilidad, fíjate, si ha visto ahorita, la habilidad de proyectar lo que tú vendes hace que capture la necesidad del cliente. Aunque esté en su cama, si tú te estás anunciando bien, oye, te voy a llevar a tu casa lo que tú necesitas. Mira, habla. El otro dice, oye, sí, hay que venir. ¿De qué hablas, Rucho? Perdón, ¿de qué hablas? De esto, de anunciarse. Ah, sí, sí, sí. Y que sea fácil. Muy bien. Yo digo que entre más fácil, el cliente va a captar más rápido. Esto ya lo sabes. Si la montaña viene hacia ti. No, no, espérate. Si la montaña viene hacia ti. ¿Cómo va a venir la montaña hacia ti? No. Es que todo mundo dice, es que si la montaña no viene hacia mí, yo voy a la montaña. Yo voy a la montaña. Pero, ¿quién ha dicho? Oye, espérame, ¿y qué tal si fuera al revés? ¿Qué tal si? Y si la montaña viene hacia mí. Ay, no, pues me quito. Me va a aplastar. Sí, ¿verdad? Sí, no pega, ¿verdad? Tienes razón, Rucho. Bueno. Macumba, hijo. Sí, te escucho. Sí. ¿Tú qué opinas de todo esto, niño emprendedor? Pues yo no le entendí nada, Rucho. No te importa, no importa. No importa. Mádanos al corte comercial y regresamos con más. Mádanos al corte. Así es, señores. Vámonos al corte para hacer la que nos quiera. Nuestro cuatro contudo. Excelente. Vámonos al corte. Recuerda, ventas arroba gpasos punto com. Es momento que actives tu negocio. No se mueve porque no te anuncias con nosotros. Vamos al corte y regresamos. Yo y es Quincena. Muchos van a cobrar el día de hoy. Muchos estarán cobrando. Muchos. Así que le mandamos un saludo para todos los que van a recibir su sueldo, ¿verdad, Rucho? Claro, los que van a recibir su sueldo deben de cuidarlo y disfrutarlo primero. Sea el sueldo que sea. Sí, porque gracias a Dios tienen un sueldo. Sí. Y quieras que no, aunque sea un sueldo huérfano. ¿Sabes cuál es el sueldo huérfano? ¿Cuál es el sueldo huérfano? Imagínatelo. El que no tiene Mauser, que no alcanza para nada. No, espérame. Está peor el sueldo eyaculador precoz. ¿Por qué? ¿Cómo es? El sueldo eyaculador precoz es el que apenas ingresa y ya, ya, se acabó. Ya. Y tú dices, ¿cómo ya? ¿Cómo ya? Ya, ya se acabó. ¿De verdad? Muchos sueldos. ¿Qué tipo de sueldo tiene el público? Vamos a preguntarle que marque a cabina. Veinte diez ciento cinco y veinte diez ciento seis que nos marquen aquí a cabina rápidamente para que nos platiquen qué tipo de sueldo tienen. Tenemos llamadas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Quién habla? Bueno. Licenciado Víctor Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Quién habla? Habla Mr. May. ¿Qué pasa, Mr. May? ¿Cómo estamos? Es lo que digo, compadre. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Yo, cuídate que yo tengo el sueldo ciego. El sueldo. Tú tienes el sueldo ciego. ¿Cuál es el sueldo ciego? Pues nunca lo veo. Ah. No, pues es que no trabajas en una empresa. Ah, ¿será por eso? Pues sí, no trabajas. No, 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 no. ¿Y el sueldo tuyo? El sueldo Víctor Sánchez. Ajá. ¿Cuál es el sueldo Víctor Sánchez? Pues que lo recibe y lo convierte en puro chile. Vas pa' afuera. Inmediatamente, señor. Vas pa' afuera. Vas pa' afuera. Vas pa' afuera. Vas pa' afuera por culebra. Vas pa' afuera. ¿Cómo no lo voy a sacar, Macumba? Si no estás escuchando, por favor. Hijo. Macumba. Macumba. No, hombre, ya el niño, ya lo agarraron, le van a vender no sé qué cosa. Ay, Dios. Pero bueno. Estoy al aire, dice. Estoy al aire, sí. Vamos con las llamadas telefónicas. Veinte, diez, ciento cinco, veinte, diez, ciento seis. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Quién habla? Bueno. Bueno. Hola, ¿quién habla? Habla Fania. Habla Sonia. Fania. Fania. ¿Qué pasó, Fania? ¿Cómo estás? Bien, aquí. Te mando salido del trabajo. Ajá. ¿Y a qué te dedicas sin decir marcas? En el mercado Malibran, barbacoa de borregos. Ah, en el mercado Malibran, donde matan los borregos. ¿O cómo? Es que no te escucho. En el barbacoa de borregos. Es que, ¿sabes qué? ¿Dónde dice este rucho? ¿Le alcanzaste a entender? Que sí, que donde vende la barbacoa de borrego. Ándale. Ah, ok, ok. En el mercado Malibran, saludos para todos los que venden barbacoa de borrego, les mandamos un saludote, claro que sí. Y dígame, amiga, ¿qué sueldo tiene usted? Pues ahí, más o menos, mínimo, casi no hay gente por acá. Sí. Es el sueldo ausente. Es el sueldo ausente. Muy bien, perfecto. Pues ahí está, mi amiga, te mando un saludote. ¿Algún saludo que quieras? ¿A qué llamamos el honor de tu llamada? Sí, les quiero mandar saludos a los Eclipse. ¿A quién? A los Eclipse. ¿A los Eclipse? Sí, así se llama, la base de Eclipse. Ah, ¿son taxistas? Sí, los están oyendo también a ustedes. ¿Y tú qué tienes que ver con esos hombres, amiga? O sea, ¿qué te tienes que andar relacionando con taxistas que al rato Dios no lo quiera? Empiezan a murmurar que tú andas de loca por allá y que el hombre era casado. ¿Tú fuiste la que te metiste? También trabajo con ellos en las tardes de base. Ah, bueno, perfecto. Así está muy bien. Sí, son mis compañeros de trabajo. O sea, que en la mañana vendes borrego en barbacoa y en la tarde... Operadora. Operadora. Fíjate, en la mañana de Estaza Borregos y en la tarde es Operadora. Rick and Out. Ya no nos falta que el fin de semana sea doctora para que tenga de todo un poco. No, fin de semana de niñera. A ver, amiga, tú eres una... Oye, tú eres una super mujer, niña. A ver, quiero entender. Y esto va para todas las mujeres. ¿Eh? Todas las mujeres dicen... Véctor, es que no hay chamba, Véctor. Fíjate que ahorita no hay chamba. Voy a tener que dedicarme a los masajes sin calzón. No, aquí está un ejemplo. Esta niña trabaja, en la mañana vende barbacoa de borrego. En la tarde es Operadora de Radiotaxis. Y los fines de semana es niñera. Pa. Oye, amiga, ¿y cuándo eres tú pareja de alguien? Uh, eso no. Ah, por eso te da tiempo trabajar en esas tres actividades, porque eres soltera. A ver, a ver, a ver, a ver, Véctor. O sea, que una mujer que tiene pareja ya no es tan productiva. No, ya no tiene el tiempo que tiene una soltera. Ahí está mi amiga, es soltera. A lo mejor, ponle que no tenga pareja, pero un brinquito se lo eche con algún taxista, porque a mí no me va a mentir. A mí no me va a engañar. ¿Sí me explico? Engañará a este, pero a este no. ¿Sí me explico? A ver, pregúntale. Entonces, eh, tengo pena, Rucho. Fíjate que deberías tú de preguntarle así como que discretamente, como diciéndole, oye, pero no tienes pareja, a alguien con el que convivas, salga. Pregúntale la pregunta. Dale. Oye. Amiga. Ay. Oye, de casualidad, ¿no tienes algún enamoradillo? No. ¿Por qué? No. ¿Un taxista que te pretenda? Ay, no. Ay, si son bien serios. Oye, ¿y ahí en el mercado, Marigrán, algún crudelio que llega sobre la barbacha? Qué bárbaro eres tú, payaso. Es una pregunta capciosa. Qué bárbaro. Pues sí, pero es una pregunta muy jaroche. A ver, ¿está bien, Marigrán? A ver, una vuelta por acá. Claro que sí, mi amiga, claro que sí. Y bueno, ¿y qué ha pasado? O sea, ¿me das a entender que tienes mala suerte en el amor? No. O sea, es que no tienes pareja, no tienes pretendientes con los taxistas, no tienes pretendientes con los clientes que van a comer barbacoa de borrego. Vaya, entonces, ¿qué pasa contigo? No, yo me dedico puro a trabajar. Fíjate, Marigrán, esta es una mujer, Rucho. ¿Cuántos años tenéis? Veintisiete. Ay, es una niña, Rucho, es una niña. Está ahorita en proceso. Veintisiete años, niña. Oye, ¿y tienes hijos? No. Ok, perfecto. Fíjate, tiene, oye, está pasando todas las pruebas, ¿eh? No, no, pero hay una que me dicen, el Moica. ¿El Moica? Ajá. Sí, como no es un alto empresario, es un alto empresario, ¿cómo no? Sí, es muy alto, mire, como uno noventa. Es tu tío. Sí. No lo quemes, hija, no lo quemes, no lo quemes. El Moica es un alto empresario, vive allá en Lomas de no sé dónde, de Lomas de... Toma Libran, veniendo barbacoa. No, no, señores, no, el Moica no tiene una sobrina pioja de que se ha venido a bajar, por favor, no, no. El Moica tiene pura familia de alto rango. Sí. La vamos a sacar inmediatamente. Va pa' fuera, Dios. Adiós, niña. Va pa' fuera, va pa' fuera, por culebra, va pa' fuera. Ahí tenemos los mensajes de WhatsApp y para que usted envíe mensajes, Macumba. ¿Cuál es el número, niño? Claro que sí, al veintidós, noventa y nueve, sesenta, quinta y siete, cento, repito, veintidós, noventa y nueve, sesenta, quinta y ocho. Perfecto. Oye, ¿con quién estabas platicando que tuve que colgarte porque estábamos escuchando ahí una plática? Oye, papi, pa', una pregunta, ¿por qué sacaste a la muchacha? ¿Qué te hizo la muchacha, la sobrina de Moica? No, ya no digas que es una sobrina de Moica, hijo, ya no digas eso. El Moica tanto se ha esforzado de salir de la Reserva 3. Salió de la Reserva 3, para ahí dice a Lomas de no sé qué cosa por allá, donde tiene una residencia, seguridad, no, o sea, por favor. Allá no creo, sé que hay, allá donde vivía, había moscos. Moscos, ¿y allá dónde vive? Abejas. Cuidado. Oye, ya me saludé a mi compañera, pa', Rucho, Rucho, buenos días, Rucho. Buenos días, Macumbino. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estabas hablando con una persona? Oye, por cierto, papi, ayer mi novia Mari ya compró el anillo de compromiso. Que te compre una despensa, hijo, que va a ser mejor una despensa, por favor. No, 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 no. Sí, pero bueno, ahí está, nos vamos con llamadas telefónicas y seguimos con los sueldos. Sí, los sueldos marcianos. Los sueldos. Ah, no, 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 no. ¿Qué tipo de sueldo conocemos? Los tipos de sueldos. ¿Cuál tiene usted, mi querido amigo? Vamos a... ¿Y eso por qué estamos hablando el día de hoy? Porque hoy es quincena para muchos. Muchos van a cobrar el día de hoy. Sí, claro, para todos. Muchos van a cobrar el día de hoy. Nada más que es un quince, por ejemplo, para los que van a cobrar y no tienen muchas broncas... Sí. ...pues es como una lanchita... Ajá. ...con una vela bonita... Muy bien. ¿Sabes qué me acaba de enviar Alejandro Tagle? El sueldo teibolero. Sí, yo te... ¿Cuál es? El sueldo teibolero. Claro. El sueldo teibolero es que te lo bailan en tres minutos. Te lo bailan en tres minutos. Vaya, vámonos. Vámonos. Sí. Bueno, son las diez de la mañana con cincuenta y seis minutos. El sueldo desodorante. ¿Sueldo desodorante? ¿Su sueldo cuánto es, pa? El sueldo desodorante es cuando más lo necesitas, te abandona. Te abandona. Muy bien. Tenemos más sueldos. Sí, pensé que era el que se hacía bolita. El que se hacía bolita. Sí, porque es desodorante de bolita. Muy bien. El sueldo Walt Disney, me dice Víctor, yo tengo el sueldo Walt Disney. Pa, sueldo Walt Disney. Hace treinta años que lo tengo congelado. Lo congelaron desde hace treinta años. Oye, oye, el sueldo... Sí, señor. Correcaminos. El sueldo Correcaminos. Ah, hijo de la matraca. ¿Y cuál es el sueldo Correcaminos? Cuéntame. El que nunca lo alcanzas. ¿El que qué? El que nunca lo alcanzas. Ese es, ese es, ese es. El sueldo Correcaminos es el que nunca lo alcanzas. El que sale, pero qué bárbaro, corriendo. Muy bien. Vámonos rápidamente, ¿qué tipo de sueldo tiene usted? Marca cabina. Eh, y quédese con nosotros el día de hoy para que nos platique acerca de, de su sueldo. Así que... Y su chiste. Y el chiste. Vámonos rápidamente con... Macumba tiene que contar su chiste. Exactamente. Vámonos con el chiste de Macumba. Macumba, niño. Vámonos con tu chiste, por favor. La verdad, que sí. Pónenla a la entrada, pa. Ya, quieren la entrada. Perfecto. Vamos, y caballeros, va a conectar. Cuidado, cuidado. Tienen de nuevo los chistes más focosos, blancos y negros, rojos y mentosos. Para en la oreja, para escuchar, el chiste sabroso que vamos a contar. Papi, papi, rucho, rucho. En la escuela dicen que estoy gay. Pero ya te dije que no te lleves mis pinturas. Porque... Porque... Porque dicen que estoy foda. Bueno, ensayen un poco más y regresan. Es que ese no era el chiste. Por eso, pero tú le tienes que dar la pauta a él para ver cómo lo remata. ¿Dónde habría dicho? ¿Y por qué te...? A ver, a ver, Macumba. Tú y yo lo vamos a hacer, por favor. Vamos a hacerlo tú y yo, hijo. Vamos a hacerlo tú y yo. Oye, papi. Dime, hijo. ¿Cuándo va a trompar rucho? Nunca, hijo. Él ya lo sabe. Él ya lo sabe. Él quiere una bota de defensa. Sí. Me voy a ir con Macumba Show y su chiste. Me hicieron saber. Voy a hacer la pared de Macumba Show. Sí. Voy a hacer la pared de Macumba Show, ¿ok? Vámonos con el chiste Macumba. Tres, dos, silencio. Chiste de Macumba. Radioación. Papá, papá. En la escuela que estoy gay. ¿Y por qué dicen que en la escuela eres gay? Porque trago locandones unos feos. Bueno, después de esta pérdida de tiempo, mis amigos, después de haber perdido tantos minutos valiosos que lo pudimos haber ocupado, no sé. No, es que tiene que contar el chiste que lo ha llevado al triunfo. ¿El chiste que lo ha llevado a la cima del éxito? Sí. Oye, Macumba, ¿por qué no te cuentas el chiste que tanto le gusta al público? ¡Cábula! Bueno, cuéntate el chiste que el público ha pedido. ¡Cábula! Bueno, cuéntate el único chiste que sabes. Cuéntate el chiste, hijo. De las tres cabezas. Ese está muy bueno. Sí, pero póname, como veo de ser, como soy cantante y artista. Señores, señores, con usted la presencia de Macumba Show contando un chiste nuevo de paquete. Nuevo de paquete. Ahora no, ahora sabes qué, para que sea nuevo el chiste, no digas que estás en la central camionera. Ahora vas a decir que estás en el aeropuerto, ¿ok? Estás en el aeropuerto y una vez que el avión despega del aeropuerto Heriberto Jara, te asomas por la ventanilla y es ahí donde te das cuenta. Ay, pero está muy chiquita esa ventanilla, ¿cómo voy a ver? Hijo, por favor, no importa que sea la ventanilla chiquita en el... Vámonos con el chiste, antes de que me enlace yo, en este momento, con XO. Así que rápidamente, vámonos con el chiste. Adelante, Macumba. Así es. Señores, estuve en el aeropuerto de la ciudad de Dracruz, rumbo a Cancún, y de repente me subo al avión y veo tres cabezas. Era una de cebolla y no de tomate. Ay, papi. ¿Qué pasó, hijo? Es porque aquí ya teníamos tu sueldo, pa? A mí, no, hijo, este, ya nosotros somos de cada mes. ¿Y arrucho? Cada mes. Cada mes. Cada mes. Cada mes, ¿qué pasas? Cada mes. Cada mes, ¿qué pasas? Vámonos con los mensajes. Vámonos, dice, ¿sabes cuál es el sueldo gallina? ¿Cuál? El sueldo gallina. El que cuesta un... Ay, Dios mío, ganarlo. Ah, es que las gallinas ponen huevos, ¿verdad? Sí. Sí, cómo no. Víctor. Pero no lo cuente, este no lo cuente, papi, no lo cuente. Ajá. Dice por acá, tenemos una carta muy interesante. Dice, Víctor, yo soy emprendedor, vendo gelatinas que yo mismo preparo. Y al escuchar lo que dices, si la montaña no viene a mí, yo voy a la montaña, eso me motivó. Esta es mi historia. Antes de la pandemia yo vendía muchas gelatinas en mi negocio. Llegué a vender hasta mil gelatinas en un día. Escuche, llegó a vender hasta mil gelatinas en un día. Es mucho, ¿no, Rucho? No, pero en el momento que estaba antes de la pandemia, ella tenía su ruta, me imagino, está bien. Sí, está bien. Mil, mil. Mil gelatinas en un día. Sí. Pues no es por nada, pero las hago muy ricas. Todo iba bien hasta que vino eso de la contingencia. Poco a poco la venta iba bajando. Vendía novecientas, luego vendía quinientas, luego llegué a vender doscientas, y así hasta que llegué a vender, llegué a vender dos gelatinas. Al día. Dos gelatinas. Y esas dos gelatinas me las vendía a mí mismo. O sea, él mismo se las compraba. Opté por cerrar el negocio y salir a venderlas a la calle, pero no había nadie. No había gente. Todos estaban encerrados. Y aunque tocaba las puertas, no me querían abrir. Decían que eran gelatinas de COVID. No sabía yo qué hacer, Víctor. Le voy a platicar la historia regresando del flash informativo de XCU. Porque nos vamos a enlazar cuatro estaciones de radio, cuatro estaciones de radio. Nos vamos a enlazar en unos instantes. Nos vamos a enlazar en unos instantes y vamos a... Vamos a... A checar. Informarnos. Exactamente. Así que vamos a informarnos, mis queridos amigos, y regresamos con más aquí en el vacilón de la fiera 94.1 FM. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Vámonos. En ese momento quiero comentarle que tenemos mensajes de WhatsApp que dice... Buenos días, señor Víctor, por favor, mándale un levántatebón para mi tío. Oye, ¿estás tosiendo, Rucho? No. ¿Estás tosiendo? No. ¿Qué pasó? ¿Escuché tosé? ¿Escuché tosé? No. Es que lo que pasa es que afuera ya. No, no, no. Pues sí, pero yo prefiero... Fíjate que hasta eso, ¿eh? No he tenido tos para nada. Pero ahorita hiciste... Algo así hiciste. No, a lo mejor se movió la pierna o algo. Ok, bueno, ahí está. Pero no, fíjate que no, ¿eh? Ahora tienes catarro, ¿qué tienes? Pues acabas de jalar. Me hiciste así. No. Rucho, ya haces cosas que no te das cuenta, Rucho. Prefiero que te eches un pum a que me tosas. La verdad, vale. Yo tengo el sueldo Boomerang. ¿El sueldo Boomerang? ¿Lo van a querer ya? Sí, hijo, gracias. ¿Cuál es el sueldo Boomerang? El sueldo Boomerang dice... Porque me llega y se va. Sí, el sueldo Boomerang. Llega y se va. Ya ve que el Boomerang lo avientan y regresa, ¿no? Está medio... Sí, pero bueno. Pues es de Estados Unidos. Está muy bien. Perfecto. Dice, hola, Víctor. No cabe duda que eres el mejor locutor de radio, porque nos haces reír a todos los radioescuchas de parte de Nicolás. Muchas gracias, Nicolás. No cabe duda que tú eres el mejor radioescucha del mundo. Te ríes de todo. Oye, eso me recuerda... Sí. Me recuerda a un locutor. ¿Te recuerda a un locutor? Sí, sí. Te voy a contar la historia. Cuéntame la historia, manita. Este era un locutor veracruzano. Ah, entonces permíteme. Si era locutor veracruzano, permíteme. Señoras y señores, en una ocasión, un locutor veracruzano. Ajá. Vamos a platicar de un locutor veracruzano y esta es su historia. Ahí está. Este era un locutor veracruzano que bebía solo y en silencio una botella de tequila. Llevaba en la mano una varita de madera. Cada trago que tomaba se quedaba viendo a la varita. Entonces, el cantinero integrado le preguntó, ¿qué era? ¿Qué era lo que hacía viendo él a la varita? Dice, ¿por qué usted ve toda la varita? ¿Por qué está viendo la varita? No, dice, ¿qué te cuento? Dice, le voy a contar la historia. Iba yo por el bosque, oí unos gemidos. La que lloraba era una hermosísima mujer atada a un árbol. Al acercarme me dijo, soy un hada, soy un hada. El ogro me amarró, me amarró aquí. Si me liberas, te concederé un deseo. Lo que tú quieras. Ah, su mecha, yo nunca había visto una mujer tan bella, deseable, hermosa, ojos azules, pelo plateado. Pude haberle pedido una fortuna, sabiduría, gloria, muchas cosas. Pero sus atractivos me rindieron. Así que dije, ¿qué tal un palito? Y aquí estoy, como dejo, viendo este palito que me dio helada. ¡Sírveme otra tequila! ¡Ay, Dios! ¡Me voy, desaparezco! Dice por acá, Víctor, yo soy emprendedor, ahí te va la historia, ¿eh? Vamos a poner la historia que quedó pendiente Macumba y Rucho, amigos del auditorio. Víctor, yo soy emprendedor, vendo gelatinas que yo mismo preparo al escuchar lo que dices, que si la montaña no viene a mí, yo voy a la montaña. Eso me motivó al escuchar que yo tenía que ir a la montaña. Mira, esta es mi historia. Antes de la pandemia yo vendía muchas gelatinas en mi negocio. Llegué a vender hasta mil gelatinas en un día, pues no es por nada, pero las hago muy ricas. Todo iba bien hasta que vino esto de la contingencia. Poco a poco la venta iba bajando. Vendía 900, luego vendía 500, llegué a vender 200 y hasta que llegué a vender dos gelatinas. Y esas dos me las vendí a mí mismo, ¿no? Opté por cerrar el negocio, pues la renta se me venía encima y todos los pagos. Y decidí salir a vender las gelatinas a la calle, pero no había nadie. No había nadie, Víctor, no había gente a quien venderle. Todos estaban encerrados y aunque tocaba las puertas no me querían abrir. Decían que eran gelatinas de COVID. No sabía yo qué hacer. Hasta que un día, sintonizando tu programa, escuché que dijiste esa frase. Si la montaña no viene a ti, tú ve a la montaña. Y eso hice, Víctor. Me fui a la montaña. Tomé un autobús en la central camionera y me vine al cofre de perote. Aquí estoy, Víctor. Pero aquí está peor, aquí no hay nadie y hace un frío. No hay gente. No hay nadie aquí en la montaña. No sé para qué te hice caso. Ahora no tengo cómo regresarme, cabecita loca. Ayúdame, Víctor. Estoy perdido en la montaña. ¡Auxilio! Uy, Dios mío, este hombre. Pero no era literal el comentario que hicimos. Era figural. Era un sentido figurado. Aquí nos mandó un audio. Vamos a checar qué nos dice el audio en ese momento. Del amigo que vende gelatinas. Y ahora está en la montaña. Está allá en el pico de Orizaba. Se encuentra él. Así que vamos a escuchar. En el cofre de perote, perdón. Está en el cofre de perote. Pendiente, Macú. Ay, no. Pendiente, Macú. Nada más mandó eso. Bueno, pues le mando un saludote muy especial. Ahí está nuestro amigo. Es que todo es sentido figurado para que le echen ganas, ¿no? Para que le echen ganas. Aquí parece ser que ya llegó su mensaje completo. Parece ser. Vamos a escucharlo. Que yo tenía que ir a la montaña. Esta es mi historia. Antes de la pandemia yo vendía muchas gelatinas en mi negocio. Ah, este me mandó mi voz. Buenos días, mi hermano Víctor Sánchez García. Aquí en sintonía desde Milwaukee, Wisconsin. Eliserio García. Saludos para todos ustedes y reescuchas de la fiera. Muy bien. A nuestro amigo Eliserio García. Saludos para él. Claro que sí. Muy bien. Tenemos Chascarrillos, este payaso Rucho. Dice por acá, buenos días, Víctor. Yo tengo un sueldo, el sueldo. Dice, ay, Dios mío. Este, bueno, es de marca, no lo podemos sacar. Dice, Víctor, yo tengo el sueldo, el sueldo mucho. El sueldo mucho. O sea, no me sirve para nada el sueldo mucho. No lo entendí, pero bueno. Buenos días, Víctor. Yo me sé el sueldo que le da miedo a todos. El sueldo que da miedo a todos. ¿Cuál es el sueldo que da miedo a todos? El sueldo murciélago. ¿Por qué el sueldo murciélago? Por el COVID. ¿Eh? ¡Por el COVID! Bueno, continuemos, mis amigos, para no perder más tiempo, continuemos. Hola, Víctor Sánchez, podrías enviarme saludos a la flota de reconocida Aceitera de Córdoba, en especial al señor Pancho Caracol, a la Marrana Güera, a la Chimuela, al Chepo, al Melesio y al Cruz de parte del hombre, el Chuec. Salud para Chuec. Saludos para él. Saludos de San Martín Tesmelucan, Puebla, amigos de San Martín Tesmelucan. Saludos de San Martín Tesmelucan, al Venado, allá tengo un amigo que trabaja también en una estación. Muy bien, dice para acá. Buenos días, Víctor, le podrías cantar las mañanitas para mi mamá, María Patricia, que cumple años el día de hoy, y hoy te escucha todos los días. María Patricia. Escucha tu programa. La señora María Patricia, por favor, ahorita le vamos a poner las mañanitas a la señora María Patricia. Olis, mi bombón, te mando un fuerte abrazo. Esas palabras las conozco. Vamos a seguir leyendo. Olis, mi bombón, te mando un fuerte abrazo. El sueldo, el sueldo de las monjas. El sueldo de las monjas. El sueldo de las monjas, Macumba. Ah, sí. Sí, que cuando lo ves, madres para allá y madres para acá. Bueno, antes de perder más tiempo, nos vamos a poner, ay, por favor, el sueldo de las monjas, madres para allá y madres para acá. Ah, sí, sí, es como por decir el sueldo 10 de mayo. ¿Cómo es el sueldo de 10 de mayo? Pues el 10 de mayo, una madrecita se celebra siempre, ¿no? Una madrecita se celebra siempre. Víctor, me llamo Enrique, un favor, ¿podrías dar mi número al aire? Soy soltero. Oye, ¿cuál es el sueldo de un jefe, director de empresa? El jefe, el sueldo jefe. ¿Cuál es el sueldo jefe? Es el sueldo de una madre superiora. No, estás payaso. No, es que él solo se ríe, él se ríe solo. Está enferrado, por eso está enfermo. Mis amigos, puede ser el sueldo jefe. ¿Cuál es el sueldo jefe? Que con él no haces nada. Nada. Dice, por acá, Víctor, no dejes hablar mucho a Rucho, me pone de malas. Muy bien. Víctor, qué buen programa, te escucho todos los días aquí en el Oasis. Saludos para mi gente del Oasis. Qué lugar tan maravilloso el Oasis. Dice, muy buenos días, trío de tres. Mi nombre es Oscar Lama, los escucho desde Corona, California. Muy buen programa, felicidades, saludos a todos en Nayarit. Un saludo para... Oye, Corona, California. Corona. Este es nuevo, ¿eh? Es nuevo, no lo habíamos oído. Corona, California. Muy buen programa, felicidades de todos los de Nayarit. Un saludo para ellos y los de Corona, California. Hola, Víctor, saludos para ti, para tu equipo. Manda saludos a mi hijo Osvaldo. Dile que deje de estar ya de Ebon. Saludos para él, claro que sí. Buen día, saludos, mi amigo. Yosmar, quiero jugar unas luchas con él y es sacatón, no quiere. Vamos, ahorita no se puede, no puede haber contacto ahorita. Dos de tres caídas no puede haber. El sueldo, Rucho. El sueldo, Rucho, el que no sirve para nada. Saludos. Muy bien. Saludos para los trabajadores de Nutribiónico. Saludotes, Rucho. Cómo me amo. Saludos a la familia de la Torre Camarillo que tengo, que tengan lido día diario. Los escuchamos, nos encanta. Dice, hola, Víctor, no cabe duda. A este, muchas gracias, mi amigo, ya lo repitió. Buenos días, papá. Víctor, por favor, le ponen las mañanitas para mi hijo Edgar José Tello Martínez. También anotamos a Edgar José Tello Martínez, que lo amo con todas mis fuerzas. Gracias, saludos. Pero no nos puso qué, cuántos años está cumpliendo, ¿no? Dice por acá, tenemos este mensaje. Buenos días, Víctor. Un saludo para Macumba. Un saludo para Macumba, para Macumba, mi tía, ya que ayer estuvo con mi tío, la china gay de los predios. Un saludote. Qué bárbaro, Macumba. Ya estás tomando todos los días, Macumba. Estás tomando todos los días, ¿eh? No. Bueno. Al rato no digas por qué te encierra uno, ¿eh? Al rato no preguntes. Ya se fue donde fuimos, ese día del viernes, que justo llevaron los chipotles allá con Jerry. Ajá. Se la acabaron ya. No me digas si se la acabaron los chipotles a Barrotes Jerry. Y que le mande saludos, que te esté escuchando. ¿Qué colonia es, Barrotes Jerry? Es Predio 3. Predio 3, cómo no. Saludos para los amigos del Predio 3, que cómo comen chiles, chipotles, dulces, vas pa' afuera. Cómo comen, qué bárbaro. No, no le hicieron daño, hijo. Pero bueno. Vamos rápidamente con las llamadas telefónicas. Hacemos dos líneas en cabina. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Quién habla? Bueno. Bueno. Hola, ¿quién habla? Habla Marco Marco. Bueno. Bueno. Sí, dígame. Marco Marco. Marco Marco. Dime Marco. Quiero contar un chiste. Claro que sí, Marco. Por mí mismo. Por favor, claro que sí, Marco. Para eso es este programa. Este programa es tuyo, Marco. ¿Qué edad tienes, Marco? 14. ¿Cuántos años tienes, Marco? 14. 14 años, Marco. Muy bien. ¿Te gusta contar chistes o el día de hoy te animaste nada más por escuchar? Ven y yo a escuchar chistes. ¿Diario escuchas el programa? Sí. Muy bien. Tienes 14 años. Estás muy joven. Sí. ¿Por qué escuchas este programa que es de adultos? Porque es donde voy a trabajar. Lo escucho en diario. Ay, te empezó a gustar. Ya te quedaste aquí. Ya lo pones tú solo. Sí. Aparte, ahorita mi mamá lo está escuchando. Mándale un saludo a tu mamá, por favor. Saludos, ma. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo saludos, ma? Por favor, dame el nombre a la señora para que se sienta contenta de que su nombre sale al aire. Dile, mami, fulana de tal, te amo, te quiero. Por favor, préstame un billete. Algo que los hijos le decimos a la mamá, ¿no? Adelante, por favor. Dale. Jefa, jefa, Toñita, te quiero. Te adoro. Eso. Ahorita quiero comer. Eso, señora, por favor, que el niño no se malpase. Porque al rato, para su desarrollo, el niño no va a evolucionar como debe de ser. Y nos va a contar un chiste Marco Marconi. Así que vamos a escuchar el chiste de Marco. En una ocasión, Marco llamó a cabina de la fiera 94.1 FM y nos contó este chiste. Rucho y Macumba estaban en el bosque perdidos. Rucho le dijo a Macumba, ¿dónde estaremos? No traigo mi celular. Y Macumba le dice, pero ni tiene. Cómprate uno, un cacahuatito. Y dice, es que si no traes GPS. Y dice, mejor me compro uno grandote de esos que cuestan 10 mil pesos. Dice, pero ni para los chiles tienes. ¿Qué te vas a comprar uno de esos? Ya. Marco sigue estudiando, Marco. Y desayuna, Marco. Señora, ya dale desayunar al niño. Gracias, Marco. Échale ganas. Ahí está ya FM, Marco. Para chavos, ¿no? Para chavos. Ahí está Bayron. Ahí está Bayron. Bayo Castillo. Y dice, por acá, saludos para el pidio de Socapa del Rosario con la canción de Loba de los Tigres. Muy bien, ahorita la vamos a poner claro que sí. Me habló Cumbala, ¿tú crees? Me habló Cumbala. ¿Qué pasó con Cumbala? Quiero una canción, pero es una canción que la verdad no, 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 no. ¿Qué canción es? Son muy buenas. La de Paso a la Reina. Paso a... Es una canción que ni, que nadie conoce. Ya dije que no se puede, esa canción no se puede. No se puede, Paso a la Reina. Ay, qué lástima. Ponle una mía. Qué lástima. Oye, nada más. Quiere poner triste el auditorio el día de hoy. Dice que porque soñó que yo le ponía el tema de Gerardo Reyes aquí en la fiera. Dice que se levantó hoy en la mañana y recordó que había soñado que yo le ponía el tema de Gerardo Reyes el tema de Paso a la Reina. Ya por eso. Y que terminando el tema, dice que me hablaba y me decía, ya les deposité para un desayuno mañana. Pónsela, pónsela, pónsela. Es una premonición. Es una premonición. Pónsela, sí, sí. Es un déjà vu. Pónsela. Pónsela. Le digo, ay, tú. Pumbala, eso no existe, eso no es cierto. Son sueños. Son déjà vu. Con toda la pena del mundo, quiero decirles que mi Facebook de Víctor Sánchez Locutor. Se los digo, ¿sí? Se los digo con toda la pena, ¿eh? ¿Qué pasó? Mi Facebook está bloqueado. ¿Y eso? No lo sé. Desde el día de antier, 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 no, el lunes, el lunes me di cuenta y estoy recordando para avisarle al público que no le he respondido preguntas que me hacen. Porque no me deja hacer nada el Facebook. Me mandó una leyenda que dice que por cuestiones de pornografía infantil, estoy bloqueado. Y nosotros no manejamos esa línea. Nosotros no... ¿Algún video? Nada, nada que ofenda a las personas que visitan el Facebook. No, casi no. A lo mejor, no sé, alguna persona subió alguna foto, desconozco. Hoy voy a localizar a Teno, que Teno es mi sensei cibernético. ¡Ay, este juez de mampo de dulce! Sí, entonces usted me va a decir a ver qué... Mira, desde que Macumba fue a mi casa y lo dejé nueve días estar ahí en la casa, me bajó una de hombres encuerados que no sabe usted la cantidad de virus que mi máquina... Ya la han ido a reparar tres veces. Fue hasta Teno a checarla y no ha quedado al cien por ciento. O sea, yo no sé qué tipo de virus... Sí, pero es verdad lo que te estoy diciendo, Ruch. ¡Pone un tapabocas! Ya el virus está dentro de la máquina. Ya fue Fran González a reparármela dos ocasiones. Ya fue Teno a checármela en una ocasión. Que, por cierto, no tardan en llevar un tlapehue, porque tenemos una plática pendiente. Oye, Macumba, ¿qué tanto hiciste en mi computadora, niño? Que la tengo lenta, no me responde, abro un programa y me sale un hombre encuerado. Víctor, a lo mejor está enojada contigo. ¿Por qué? Porque no te responde. No seas payaso, quiero decir, que abro una aplicación y me da otra. A ver. ¿A dónde crees que estoy ahorita, papá? A ver, Macumba, ¿qué tanto hiciste en mi computadora, niño? No, la verdad no sé. Yo estoy en internet.com, reducir.com. Ese es el problema, niño, que me infectaste la computadora nueve días. No, no, es que es increíble. Ahora ya mi computadora ya no está a la velocidad que estaba, no me responde como yo le pido las aplicaciones. No puedo editar los programas del vacilón. ¿Sabes cuántas reproducciones tiene el video que nosotros hicimos el día 8 de julio, viernes 8 de julio? ¿32 mil? 32 mil 189 reproducciones, nada más, nada más, 32 mil 189. Ah, qué pena, la verdad. Con todo el rey. Hasta ahí llegamos, Rucho. Nosotros valemos 32 mil 189 reproducciones. Es una vergüenza, de verdad. Qué obligación. Sí, sí, sí. Pero... Tanto esfuerzo. Antes era Tera, era diferente, Rucho. Antes eran 100 mil, 200 mil reproducciones. Ahora 32 mil 189. La vida cambia. Dale eso una oportunidad. Como el sueldo que me acaba de mandar Teno, dice que el sueldo, el sueldo... El sueldo precoz. ¿Cuál es el sueldo precoz? ¿Cuál es el sueldo precoz? Que sabes que va a durar poco, pero tratas de disfrutarlo. Sabes que va a durar poquito, pero tratas de disfrutarlo, ¿verdad? Ese es el sueldo precoz. Y tenemos muchos sueldos, mis amigos. ¿Qué tipo de sueldo manejas? Como el sueldo mago. ¿Cuál es el sueldo mago? El sueldo mago es que haces un movimiento y desapareces. ¡Oh! ¡El sueldo mago! El sueldo David Copperfield. Casi, casi sería, ¿verdad? El sueldo mago. Hace un movimiento y ¡fum! ¡Desaparece! Muy bien, muy bien, muy bien. Fíjate, el sueldo... Porque también hay sueldos buenos, quiero decirte, ¿eh? Ahí te va el sueldo. El sueldo sentido. El sueldo sentido. ¡Ah, caray! Yo no he escuchado el sueldo sentido. ¿Cuál es? Sí. Es el que te depositan en tu tarjeta. Y si pasan siete días y no lo retiras, ya no aparece. No, pues se lo jalan las deudas. Sí. Muchos sueldos, mis amigos. Muchos sueldos. Muchos sueldos. Muchos sueldos. ¿Usted qué tipo de sueldo tiene? Marquenos a cabina. Veinte, diez, ciento cinco. Veinte, diez, ciento seis. Vamos con llamadas telefónicas. Tenemos estas llamadas telefónicas que están aquí en cabina. ¿Cuántas son? Las once de la mañana con cincuenta y tres minutos. Las once de la mañana cincuenta y tres minutos. Y entonces las reproducciones de nuestro show fue el día ocho de julio que aquí marca. No, el tres de julio. Tres de julio. Tres de julio. Tres de julio. Treinta y dos mil ciento ochenta y nueve reproducciones. Y pues ya. ¿En cuántos días? Pues del ocho de julio para acá. Estamos hablando del ocho y quince, son siete. Necesitamos doblar esa cifra. Siete días. Bueno, buenos días. No tenemos a ver por acá. Nos dejamos buenos días. ¿Quién habla? Bueno. Buenos días, Víctor. Habla el Pato Donald. Pato Donald. ¿Qué pasa contigo, Pato? Este, pues tengo el sueldo vacilón de la fiera. El sueldo vacilón de la fiera. ¿Cuál es el sueldo vacilón de la fiera? Pues nomás de escuchar cuánto me pagan, me da risa. ¿Y cómo le hacemos, Rucho? ¿Cómo le hacemos? Te adaptas. El hombre se adaptó. ¿Puedo mandar un saludo, Víctor? Sí, permíteme tantito. Mira, Rucho. ¿Qué pasó? Mañana, mañana tenemos que hacer una lista. Porque tenemos que tener un tabulador, tenemos que tener una base. Mañana vamos a ver cuáles son los gastos que generan nuestro mes. Ok. Contra nuestro sueldo. ¿Sabía usted, mi querido amigo, que en el 87.5% de las personas veracruzanas, veracruzanas, hablo de Veracruz porque el estudio se hizo en Veracruz. Amigo, que está en el 87.5% de los gastos mensuales, el sueldo no cubre los gastos mensuales y te tienes que dedicar a otras cosas. Por eso se volvió la onda de, emprendedor, lucha. Exactamente. Entonces, mañana tenemos que hacer... Amigo del teléfono, ¿cómo te llamas? Pato. Aguántame tantito, espérame. Entonces, Brucho. Brucho. Dígame hasta ahora. Entonces, hay que hacer un tabulador en el cual chequemos cuánto tenemos en contra, ¿no? No, pues, vivimos en números rojos. Y, pero, ¿cómo vivimos? Es lo que yo no me explico. Sobrevivimos. Ajá, pero, pero, ¿cómo? ¿Cómo le...? O sea, ¿cómo es posible que tus gastos mensuales sin lujos... Pato Donald. Aguántame, espérame, que está aquí interesante esto. Este, ¿cómo es posible que nuestro sueldo mensual no cubra los gastos que tenemos de vida y seguimos sobreviviendo? O sea, ¿qué hacemos? Somos mexicanos. ¡Qué milagros! ¡Qué rosa maravillosa se mueve y hace que cubras gastos que no tenías, ¿no? Somos mexicanos. Pero bueno, Brucho, vamos a atender a nuestro radioescucho porque es lo más importante para este programa, ¿sale? Este, Pato Donald. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Voy al corte, espérame tantito. Dale. Ahorita regreso, no te vayas. No, 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 no. Niño, voy al corte y regreso. Vamos con los mensajes de celular rápidamente. Tenemos mensajes de WhatsApp que tenemos el día de hoy. Dice, Víctor, ¿es verdad que no tienes Facebook? Con razón. Yo decía, ¿qué grosero eres que no me respondes? No, es que no tengo Facebook. Se supone que hasta el día 16. Ah, mañana. Mañana ya empiezo otra vez. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? Ah, pues imagínate, fueron casi cuatro días. Oye, no, a mí me pusieron 36 días el mes pasada. ¿36? ¿Te castigó Facebook? Sí. ¿En serio? Que pasé un, 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 este, un video de esos de, que acomodan. ¿36 días, rucho? Sí, porque el video, el video era de unos nazis. Ajá. Pero le acomodaron ahí la voz. Es que tú y tus locuras, tú te sientes guerrillero, tú te sientes. Pensé que era chistoso. Ajá. Y lo quise compartir de WhatsApp a Facebook. Ese fue el error. Ajá. Ah, sí, está en su casa, ¿verdad? La radioescucha escondida. Ahora ya le, ya, algo, lo ha de conocer, te digo que es que es terrible, la radioescucha escondida es terrible. Dice, Víctor, mi salario, a pesar de que gano bien, no me alcanza por las mujeres que tengo, y aparte la más cara es la señora Tegua. ¿Cómo me pide dinero para sus vestuarios? Y ahora, como está embarazada, dice que para tomar ácido fólico. Atentamente, Richard. Te extrañamos mucho. Mira nada más. Mira quién, mira quién apareció, Rucho. ¿Quién apareció? La contadora, la contadora. Contadora, después de cuatro meses de pandemia. Sí, no, 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 ahora ya te extrañamos mucho. Toma la loma. Me he extrañado, me he mandado un mensaje, ¿cómo estás? Ya comiste, o sea, ¿cómo te sientes? Te duele la cabrera. Mentiras, mentiras. Todas me ven a mí, todas por mi cuerpo, por mi cuerpo. Se deslumbran por mi cuerpo. Pero que haya un sentimiento, no lo hay, Rucho, no lo hay. Oye, pero ¿por qué por el cuerpo? ¿Está muy bonito? ¿Eh? Bueno, yo, yo lo veo y digo, ay, qué bonito cuerpo. Pues yo, no sé, a lo mejor estoy mal, ¿verdad? Pues yo me veo hacia el espejo y digo, ay, qué bonito, ay, qué bonito. Qué lindo soy, qué bonito, soy como me quiero. Ah, hombre, ni para eso, Rucho, de verdad, o sea, de verdad, créeme, créeme y te lo digo en serio. Créame que el día que usted me vea en las marquesinas de Estados Unidos, triunfando en Hollywood, no me diga, Víctor, qué gacho eres, ¿por qué no te llevaste al Macumba y al Rucho? Ya, Víctor, no me acuerdo. No me pregunte a mí eso, ¿eh? Ya ni me acuerdo. Como cuando le dicen a Eugenio Derbez, ¿por qué no te llevaste salsami? Eugenio Derbez ni responde. Pero bueno. No, Víctor, ahorita ya ni me acuerdes. ¿Por qué te pasó? Me pongo triste. Pero ¿por qué te vas a poner triste? Cuéntame. Nos íbamos, nos estamos yendo desde enero, y pasan los meses, y Aguilar nos dice, ya parece gatel. Alberto Aguilar es el hombre más mentiroso que hay en el mundo, el hombre más mentiroso que hay en el mundo. Escúcheme bien, ¿eh? Hay mentirosos. Mire, Pinocho era sincero al lado de Alberto Aguilar. Pinocho era sincero al lado de Alberto Aguilar Show Bar. Primero que nos va a llevar en enero, y luego que no porque la rosca de reyes, y luego que no porque le tocó muñequito y tiene que hacer los tamales, que mejor en febrero. Y luego en febrero que no porque ya vienen los tamales y viene el carnaval, y luego que en marzo, y luego que no porque ya que están tosiendo mucho en Estados Unidos. Alberto Aguilar, escúcheme bien, y mándale este audio si usted es chismoso. Llorando espero el viaje que yo quiero. Oye al otro loco, ay, es que aquí es un manicomio terrible. ¿Sabes qué? Me habló ayer Alberto Aguilar y ¿sabes qué me dijo? ¿Qué te dijo? Que si la situación estaba muy difícil en Veracruz, que me fuera yo a Estados Unidos, que allá me conseguí una chamba, no en la NASA donde él está trabajando. No. No en la NASA. ¿En dónde? En lavando baños. En ese momento yo sentí una ofensa, en ese momento, porque me lo dijo de golpe, ¿no? Oye, mira, yo te puedo apoyar, yo te consigo un trabajo, te vendrías a trabajar aquí. Pues no sería la NASA. Le digo, ah, caray, entonces ¿qué haría yo? Me dice, lavar baños. Y en ese momento surgió así como que mi colesterol se elevó un poco. ¿Qué pensaste? Un calor recorría mi cuerpo. Y ya le iba yo a decir una grosería y colgarle cuando me dice, pero lo que pasa es que pagan casi 15 dólares la hora. Y dije, ¿cuántos baños son, perdón? Le digo, ¿traen jacuzzi o sin jacuzzi? Yo ya me sentí en el baile, ¿no? Y entonces me propuso irme a trabajar con él. No, no de espectáculo, no. No. Trabajar en la construcción, trabajar de lo que sea. Sacar a los perros, a las mascotas de por allá para que vayan a hacer popó al pasto de por allá. ¿No? Porque hasta para eso te dan trabajo, Rucho. No, sí, hay gente que saca... En las grandes mansiones, en las grandes mansiones tienen sus mascotas y contratan a personas que saquen a los perros a hacer popó. ¿No? Sí. Ya tienes que andar ahí haciendo la limpieza y todo. ¿Y sabes cuál fue mi respuesta, Rucho? ¿Cuál fue? Que si no iban ustedes. ¿Qué crees? ¿Qué? Que si no iban ustedes. ¿Qué? No, que si no iban ustedes, mejor. Yo aquí me quedo, yo aquí como quiera me muevo, yo aquí como quiera le ando buscando. No, no, no. Es que no me puedo ir, Rucho. No puedo irme, no puedo irme. En estos momentos no puedo irme. Ahora es cuando menos debemos de partir de nuestro país. No puedo irme. Ahorita nos necesita, porque nosotros somos la fuerza del país. Ríe, sí. Uy, qué fuerza, ¿eh? Con ese tono y esa voz. No, pero no podemos irnos. No podemos. No huyas, cobardes. No podemos ir, en este preciso momento no podemos irnos. Pero vamos a ir, Víctor. ¿Eh? Ya está el destino marcado. Ya está el destino marcado. Nosotros vamos a ir en el momento que tenga... Acuérdate que lo que nosotros vivimos es en el momento que tiene que ser. En el momento que tiene que ser, ni antes ni después. Si hubiéramos ido antes, fíjate, si hubiéramos ido en marzo, a lo mejor estuviéramos en una urna. Ajá. Con cenizas. Pero no. Pero no. Y si hubiéramos ido en julio, tampoco se pudo, porque nos está protegiendo el déjà vu. Vamos a ir cuando tengamos que ir. Esa es la ley de mi maestro el gurú. Ah, ¿tienes un maestro gurú? Sí, mi maestro el gurú. ¿Va a tu casa? No, por internet. Voy al corte, bebes. Mañana, recuérdame, Rucho, por favor, pon a alguien que te recuerde a ti para que tú me recuerdes a mí, ¿ok? Perfecto. Vamos a hablar, vamos a hacer un tabulador cuánto es lo que se gastan. De gastos. De los gastos mensuales y contra cuánto ustedes reciben de gastos mensuales. ¿Cómo le hacen para sobrevivir? ¿Cómo le hacen para el excelente? La esposa los apoya, vende recipientes, vende perfumes. Oye, hablando de perfumes. ¿Tiene alguna sugar mami? Voy a ver niño. Perdón. Hablando de perfumes, mis queridos amigos, hoy tengo una cita en un hotel muy famoso de Boca del Río. Una cita con grandes distribuidores. ¿Jabs? Sí. ¿Tiburones? Sí. Star Tank me está llamando. Me está llamando. Porque voy a lanzar mi línea de perfumes Víctor Sánchez. ¿También? El aroma de hombre. Escucha, escucha. Fragancia Víctor Sánchez. El aroma de hombre. Nada más así. Sí, nada más así. Y abajo va a decir, no para peleles. No para... Va a salir la fragancia Víctor Sánchez, para hombre y para mujer. Señora, está usted encerrada en su casa, no puede usted salir. Pero yo dije, bueno, ¿qué producto básico puedo venderle al público que está en su casa y no puede salir? Producto básico, dije, la fragancia Víctor Sánchez. Para hombres y para mujeres. El aroma de hombre es diferente al de mujer, por supuesto, ¿no? Es un producto básico. Es un producto básico. ¿Por qué es básico? ¿Cómo? Porque es básico, quiere estar apistoso ahí en tu casa. Niño, tienes que oler rico para tu pareja estar encerrado todo el día. Cuando no hueles a empanada de queso, hueles a picada. Cocina usted algo ahí en su casa y encierra usted todo y huele usted a tlacoyo. Entonces, termina usted de comer, se baña usted con el shampoo Víctor Sánchez, fragancia especial para mujeres de piel de seda. Y luego, y luego, rocíe la fragancia Víctor Sánchez para mujer que va a servir la comida. Imagínese, señora. Ahora, si no le da tiempo de bañarse, la fragancia Víctor Sánchez cubre el baño. No importa que no te bañes, solo imprégnate de fragancia Víctor Sánchez y el mundo creerá. Me permite, Rucho, estoy sacando tu sueldo. Estoy sacando tu sueldo. Está bien. Vaya, no me preguntes por el mío, por el tuyo. Estoy sacando tu sueldo. Adelante. No te preocupes si no te bañas. La fragancia Víctor Sánchez hará pensar al mundo que te bañaste. Rocíate, fragancia Víctor Sánchez. En esa piel de seda con giote. Que a seda con giote se va a ver como un lunar muy bonito. Fragancia Víctor Sánchez. Solo para hombres. El show cómico número uno de la radio en Veracruz. ¿En qué colonia me dijiste, Macumba, que está? Abarrotes Jerry. Precios. Macumba. Niño. ¿En qué colonia están los abarrotes, este... ¿Cómo se llama abarrotes qué? Jerry. Jerry. ¿En qué colonia está? Es predio tres. Predio tres, muy bien. Bueno, vamos a llevarle también. Ahorita al rato nos reportamos con él para ver cuántos va. ¿En serio ya vendió todos? Si le llevamos veinte chiles. Lo que pasa es que tienen que ir para allá. Para que se vayan otra vez porque ya se acabaron los chipotles. Por eso... Madame Becky me manda un mensaje ahorita que... Madame Becky dice, quiero cinco. No son cervezas, este Becky. No son cervezas, Becky. Son chiles chipotles dulces. Vas para afuera. ¿Por qué? Quiero cinco. Ay, por favor, Becky. Allá en el Tejar también quiere. Sí, pero es que no he podido desplazarme hasta el Tejar, este payaso rucho. No he podido, no he podido. Vamos a ir para allá. Cuando vayas conmigo comemos tamales. Tamalito de res, ¿qué hace? ¿Cómo se llama? Este... Lito. Lito, que le mandamos un saludote para Lito también. Bueno, ahí está. Nos vamos rápidamente. Dice por acá Víctor Sánchez. Hermanos, ya contesto. Oye, el pato. Oye, hijo mío, el pato. Dios mío, perdóname. Bueno, pato. Pato. Pato, perdóname, pato. No, 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 pato, perdóname. No, no, ¿sabes qué? Lo que me pidas se te va a complacer el día de hoy. No, ¿sabes qué? Falta de respeto. ¿Qué? Falta de memoria. Te ofrezco una disculpa inmensa, pato. Rucho, ¿por qué no me recuerdas que está el pato en la vía? No me acordé porque se fue el pato. Pato, aquí estamos. Dime, ¿en qué podemos servirte? El micrófono es tuyo, todo este bloque es para ti. Adelante, por favor. Pues aquí estaba haciéndome pato. Sí. Muy bien, adelante, pato. Pues quiero mandar un saludo para don Max, para Lalo, la radio escucha escondida, la abeja. Ah, ya sé. Escuchan a una reconocida agencia donal. Sí, claro, por eso la insistencia. Mi amiga la radio escucha. Cómo no, peligro, es un peligro esa mujer. Entre ella y Becky explotan el mundo. No, no sabes, pero bueno. Oye, pato, ¿y cuáles de los chascarrillos? Un chistecín, una adivinanza. Hoy es miércoles, de buen humor. No me sé ninguno, no he pensado en alguno. No te sabes. No. Muy bien. Bueno, pato. Pues aquí te vamos a tener para que hagas algún comentario, algún sueldo que conozcas. Pues aparte del que ya dije, del vacilón de la fiera que nomás me hace reír, aparte de ese, déjame pensar en otro. Ok, bueno, aquí vas a estar con nosotros, ¿no? Por si quieres comentar algo, ¿sale? Ok. Ok, muy bien. Vamos a la llamada telefónica, vamos a la llamada de Junto, 20105 o 20106, para que usted se comunique con nosotros. Y dice por acá, dice, acá tenemos mensaje de Becky. Vamos a escuchar a ver qué dice Becky. Pon atención en esto. Hola, Víctor, Macumba, Rucho, muy buenas tardes. Les habla Becky. Un saludote y un abrazo virtual a todos. Y por favor, mándame saludos aquí al sanatorio donde hay mucha luz, que te están escuchando. Todos los que estamos aquí y por ahí unos carpinteros que también son fanáticos de ahí, de la fiera. Un abrazo. Bye. Mis amigos carpinteros, si ustedes pueden, aléjense de ella. Esto no es una broma, entiendan. No es una broma lo que yo les estoy diciendo. No acepten saquitos de arroz. No, 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 por favor, créanme. Se va a caer polilla la verdad. Adán, ve que es lo más terrible que hay. Y dice que tiene un chisme buenísimo que quiere sacar al aire. No. Y no he podido sacarle la verdad, pero dice que no tardando va a sacar un chisme que Veracruz se va a quedar, oh my God. No sabemos qué sea, pero bueno. Dime este, Pato. Perdón, Pato, que te interrumpa en tus quehaceres. Pero si quieres ya colgamos y tienes algo que hacer, Pato. ¿Qué pasa? Sí. Pues muchas gracias por tu llamada, Pato. ¿Qué hay? Te quiero. Ya, cómelo, pa, mejor. Ya. Gracias, Pato. Ahí está el Pato. Pues sí, porque a veces es que no aportan nada, te estoy diciendo, Ruchi. Eh, las mañanitas. Las mañanitas. Vámonos con las mañanitas. Hacemos mañanitas cuando son las 12 de día con 20 minutos. Para María Patricia y para Edgar José Tello. Y para todos los que no pudieron comunicarse. Pero están cumpliendo. Cumpliendo. Un año más de vida. En su casita con Susana. ¿Cómo dice? Estas son las mañanitas que cantan de la vez. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos así. Despierta, viviendo despierta, mira que ya amaneció. Una vez más. La luna ya se metió. Saludos para María Patricia, para Edgar José Tello. Claro que sí. Saludos para Hawái 5-0 también. Para mi amigo Bocho, que tiene meses que no sé dónde anda Bocho. y sus 394 hijos en lo que es el Estado y parte de la República Mexicana. Hombre, ese Bocho, cuidado. No, no, ese Bocho. No, no, no. Terrible. Hijos musicales. Hijos musicales, sí, sí, sí. Perfecto. Hijos musicales, ¿no? Les daba pura trompeta. Bajo, guitarra. Y ellos empezaron porque vieron que Bocho no les daba mucho más que pura... ¿Cómo se llama este? Y a tocar, aprender a ganarse la vida por ellos, ¿no? Esa es la situación que, bueno, que enseñaron a pescar y no dar el pez. Sí, eso estaba, fíjate, eso estaba leyendo el otro día, el error de muchos no aprender un oficio a la vez de una profesión. Muy bien. Porque llega a pasarte que en la profesión, como en el caso de ahorita, no trabajas, puedes ocupar el oficio. Ok. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Bueno, si quieren hablar. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, dígame. Licenciado Víctor Sánchez. Servidor de UCEDE, más de 150 mil radioescuchas aquí, tan solo en el centro de Veracruz, dígame. ¿Cómo, Víctor? ¿Cuántos, cuántos? 150 mil radioescuchas tan solo aquí en el centro. ¿Y por qué hay 32 mil reproducciones nada más? Mándeme. ¿Por qué hay 32 mil reproducciones? Ah, bueno, porque hay 120 mil personas que no han comprado computadora. Dígame, adelante, mi amigo. O son piojos. Bueno, bueno. Sí. Sí, dígame. Sí, este, mire, Víctor, es para, ahora sí que ofrecerle, ponerme a sus hornas para hacerle, a lo mejor, un servicio de taxi. Yo conduzco un taxi, y si no puede usted desplazarse a las zonas donde no le da tiempo o algo, para poder hacer llegar a sus clientes. Hombre, muchas gracias. El producto que usted representa y usted surte, vaya. Muchas gracias, muchas gracias, claro que sí. No sea malito, mándeme un mensaje de WhatsApp. Sí. Y me pone usted ahí, este, soy el taxista que te acaba de hablar, mi número es tal, y lo voy a registrar, yo tengo varios taxistas, porque normalmente cuando necesito un taxi, le marco a unos y en su mayoría están ocupados, entonces necesito tener varios, para que siempre uno está disponible. Claro que sí, claro que sí, con mucho gusto. Al WhatsApp de la fiera Veracruz. Ajá, al WhatsApp de cabina. ¿Qué número es, este Macumba? Claro que sí, al 2299-677-82. Muy bien, o me puede mandar al mío directo que es 2291-43-2575. Permítame un segundo. No se aceptan fotografías de viejas calzonudas, cadenas, cadenas de brujería, tampoco se aceptan, ¿no? ¿Cadenas de oro? Rucho, no me acuerdes de lo que estoy perdiendo en el empeño, por favor. 2291-43-2575. 75, ok, correcto. Este, y si, no sé si tengo la oportunidad de contar un chascarrillo, un chiste. En una ocasión, un amigo taxista llamó a cabina de la fiera para contar un chiste, y esto fue lo que se escuchó. Resulta que llega Pepito muy temprano a su clase, y muy pensativo, y llega ahí la maestra a la pregunta. Pepito, buenos días, ¿qué te sucede? Nada, maestra. Entonces, pero le hago una pregunta, maestra. Sí, Pepito, dime. ¿Usted me regañaría por algo que no hice? Dice, no, Pepito, pues no, yo sé que tú eres un niño muy travieso, muy inquieto, y muy lépero, por cierto, ¿no? Entonces dice, ah, bueno, ¿pero qué te sucede? Es que no hice la tarea, maestra. Muchísimas gracias, y le envío mi contacto. Muy bien, mi amigo, muchas gracias. Víctor, 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 espérate, ahorita me recordé que me habló mi amigo, nuestro amigo, el piñatero de acá, del Valle. Ajá. Me dijo que te va a traer quince piñatas grandes. Ajá. Espérate, ¿para qué? Para que por cada cinco botes de chiles chipotle, tú vas a regalar una piñata cortesía de la empresa Vaspa Fuera. Eso va a ser un regalo para ti. Te la manda, el día, te manda quince piñatas, creo que el viernes, y las tienes que pasar a recoger. Vamos a ver si lo recoges con Manuel de los celulares o con el de pambazo voy. Muy bien, bueno. Entonces, este, para que le agradezcas al señor, que está muy preocupado y dice que de esa manera puede corresponder. ¿Por qué? Porque él hace piñatas de todo lo que recicla allá en su pueblo, hace piñatas, pero como no ha habido mucha venta, él quiere que sirvan para algo. Entonces, te las dona para que tú regales una piñata por cada cinco botes a tu cliente. Muy bien. ¡Bravo! Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Emocionate? Eh... Víctor. ¡Ay, qué alegría! ¡Me siento! ¡Muchas gracias, amigo! Muchas gracias, qué bueno, muchas gracias. Ahorita me... ¿Cómo se llama el señor? Acuérdate que el señor... Sí, ¿cómo se llama? Discapacitado. ¿Cómo se llama, amigo? Eh, no me digo el nombre, pero es mi amigo el piñatero, así se hace llamar. Ah, el famoso piñatero. Ah, ya es el que nos ha mandado piñatas para Navidad y Día del Niño. Sí, todo, todo. Mi amigo piñatero, por favor, no te... vaya, no te molestes, pero mándalas. Claro que sí, amigo, muchas gracias. ¡Me había olvidado! Gracias, mi amigo piñatero. Y me voy al corte comercial, regreso con más, porque tenemos mucho de qué platicar el día de hoy aquí en El Bación de la Fierna. Me voy al corte. Saludos para mis amigos de Flores del Valle, Payaso Rucho. Yo estoy muy contento porque en Flores del Valle vamos a tener dos lugares para poder distribuir los chiles chipotles dulces más para afuera. Qué bueno eso. Con mis amigos de Biodegradables, mis amigos Biodegradables, que está en... allá en Floresta. Está en la carretera Veracruz-Jalapa, allá por los territorios de Mariopolo. Y también está en... ¿en dónde fuimos? A Biodegradables. Ah, ahí al Coyol también, ahí al Coyol. Sí, sí. Tres negocios biodegradables que también van a estar. Y para mis amigos de Flores del Valle, que vamos a tener ahí, todavía no me dicen qué... Pero no sé qué negocio sea que se dedica. ¿Eh? Y con Jerry. Mándeme. Con Jerry también. Espera, ¿en dónde? Estoy hablando de Flores del Valle, niño. Estoy hablando de Flores del Valle. ¿Dónde está Jerry? A ver. Oye. A Barrotes, Jerry, ¿dónde está? Estoy aquí en el parrero 3. Fíjate nada más. Y te voy a decir algo. Veinte botas de chiles chipoteles más para afuera. Porque por allá... En menos de un mes. Sí, Víctor, ¿sabes por qué? Y allá que fui con mi amigo a reactivarle la venta, le volvió a llevar otros veinte chiles allá a mi amigo, este, La Chiquis. Ajá. A mi amigo La Chiquis, que es un chavo que está en Lunita, su abarrota es Lunita, allá para mi amigo La Chiquis. ¿Qué colonia? ¿Qué colonia? Híjole, no sé qué colonia sea, Chiquis. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Eh... ¿Hacia el sur? Sí, es como si sales por el... Por la... Ay, no sé, Rucho, fíjate que... No sé. A ver, amigo Chiquis. ¿Por dónde te fuiste? Me fui por... No me fui por el trece y medio, me fui por el otro que sales a un lugar donde venden autopartes de carros. Ya. Este... Por la... Por la intercolonia, creo. Nuevo Veracruz, me fui por el Nuevo Veracruz. Nuevo Veracruz. Las amapolas, me dicen, las amapolas. Ok. Entonces, en las amapolas, y en el... ¿Y en qué colonia está Jerry? El predio. En el predio. Sí, en el predio 3. He estado regresando a surtir los chiles chipotle, tú le vas para afuera, ¿eh? Porque hacen mucha picada de chipotle. Ah, sí. Aquí está, en las amapolas, aquí lo tengo. En las amapolas, Amapolas Malibran se llama. Ahí está mi amigo, el Chiquis, que nos ha pedido surtirle ahí su negocio. Así que bueno. Fíjate. Y hoy a las 7 salgo a repartir a los que me pidieron, el lunes voy a estar repartiendo que me pidieron aquí, aquí me pidieron 10 botes, porque me dijo, Vítor, voy a empezar con 10 para que, ah, para echarme la mano. No quiere 20, quiere 10, pero va a empezar con 10. Es que a las picadas les pone chile chipotle y le dice, ¿quiere otra picada o ya? Dice, vas para afuera. No, vas para adentro, deme otra. Pero bueno, son las 12 del día con 33 minutos. Me voy con llamadas telefónicas en ese momento. Bueno, buenas tardes, dígame quién habla. Bueno. Hola, buenas tardes. No tenemos a ver. Sí, ¿quién habla? Rafa, de la gasolinera, Vítor, ¿cómo estás? Oye, mi hermano, Rafa de la gasolinera, que todos los días nos vemos al caminar por ahí. Sí, nomás para, este, mandarte un saludo. Un saludo aquí, este, importante para Doña Diabla, que está desvelada. ¿Está desvelada Doña Diabla? Doña Diabla, está cubierta. No, 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 Rúchate, está, el mundo lo tienes enfrente. Es Doña Blanca, desvelada, me chambiando, en la gasolinera. Doña Diabla. Este, dice que se quedó viendo porno. Por no dormir bien, por no dormir temprano, por no dormir temprano, mi amigo, se desvela Doña Diabla, y entonces, está ahorita con un ojo abierto y otro cerrado. Dale mil pesos. Mándeme. Quiere mil pesos, Doña Diabla, es mucho, es dos cincuenta y eso. ¿De qué me hablas, amigo? Este, mira, también para, este, mandarle un saludo a mi esposa, que hoy cumplimos diez años. Diez años. Ay, que el chiquito se casaron. Y lo está celebrando, te da gusto, o qué, ¿cómo? No entiendo. A ratita, a ratita. Diez años. ¿Y qué piensas, amigo? Diez años. No, pues ya mi hija me dijo que no hay devolución. No hay devolución. Ah, ¿y qué, y cómo piensas celebrarlo? Pues, llevarla a cenar. Llevarla a cenar, inconsciente. Fíjate, qué inconsciente llevarla a cenar. ¿Cómo vas a llevarla? Cuando la puedes llevar, no a cenar, niño, a comer. O sea, tu esposa se va a esperar hasta la noche para probar alimentos. Cuando la puedes llevar a comer el día de hoy. ¿Y aprovechar la tarde? ¿Qué pasa es que trabajó todo el día? Pues sí, amigo, pero hoy no tenías que haber trabajado, tenías que haber hablado con el gallego y decirle, hombre, Jolínez, que está viviendo en matrimonio de años. Por favor, tiene que entender. Hoy tenías que haber estado en tu casa, amigo. Hoy era un día especial. Son diez años que ella te dio de su vida, diez años. Ahora, la suegra, ¿qué tiene que ver la suegra? Me mencionaste la suegra, ¿qué tiene que ver? Dice que ya no hay devolución. Ah, pero no viven juntos. No, no, no. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Muy bien. Amigo, yo te aconsejo que botes la chamba ahorita, la dejes. Te vayas a buscar a tu mujer, diez años la tienes que llevar a comer, un lugar, Shibri Wong. Y yo creo que el mejor regalo, ¿qué sería para diez años, Rucho? A ver si eres bueno en la mercadotecnia. ¿Qué mejor regalo sería darle a la esposa que cumple diez años de matrimonio? ¿Cuál sería el regalo ideal? Estar con ella todo el día. Ay, Rucho, estoy sacando tu sueldo, estoy sacando tu sueldo y no me ayudas en tu propio sueldo. A ver, fíjate cómo nuestro amigo sabe y él capta el mensaje que le estoy mandando. ¿Cuál es el regalo ideal, amigo, para tu esposa en diez años? Una despensa. Amigo. Este, pues, demostrarle siempre mi cariño. Oye, al otro loco. Qué cariño, hombre. A ver, Macumba. ¿Qué pasó? Hijo, respóndeme, tú eres el más cuerdo de todos nosotros. Hijo mío, ¿cuál es el regalo ideal para una mujer que cumple diez años de casada con el caballero? ¿Cuál sería el regalo ideal? ¡Elocieno de ella! Gracias, hijo. Bueno, síguela ahí, síguela ahí, síguela ahí. No es posible, Rucho, que te estoy dando, vaya, estoy sacando tu sueldo y no te pones las pilas. Vuelvo y pregunto, vuelvo y pregunto, Rucho, ¿cuál sería el regalo ideal que este hombre tendría que comprarle a su esposa y en la noche llegar con ese regalo? ¿Cuál sería? Unos tacos a pastor. ¡Hijo! No, es que, no, es que de verdad, en las casas, créame que usted en su casa, lo estoy percibiendo, en la casa están diciendo, Rucho, no me, eres un hijo. ¡Lo tienes enfrente, Rucho! Tu sueldo, niño, tu sueldo, tu despensa, niño. No tengo enfrente. No me falles, te adora. Si yo estoy bien, todos estamos bien, si yo estoy bien, todos estamos bien, Rucho. ¿Cuál es el regalo ideal, Rucho? El que tiene que comprar, el que tiene que comprar este hombre para llevarle a su esposa y que va a decir, ¡guau, qué regalazo! Es que si dices que lo tengo enfrente, ya sé que... No, no, vaya, te estoy dando a entender, vaya, te estoy dando la mercadotecnia, te estoy dando la mercadotecnia. A ver, no tengo idea, la verdad. No tienes idea, muy bien, cuando te aprieta el hambre, te voy a recordar. Me voy al corte comercial, mi amigo. Es más, la llamada de Junto, permíteme, todavía no te voy a colgar. La llamada de Junto sabe cuál es el regalo ideal. Y Rucho lo tiene enfrente todos los días y no me ayuda. Bueno, buenas tardes. Bueno. Uy, no, con ese ánimo. Bueno, bueno. ¿Y quién habla? ¿Quién habla? Bueno. ¿Quién habla? Salomón Flores de Bucal Río. Salomón, ¿cuál sería el regalo ideal que ese hombre tendría que comprarle a su esposa para llegar a la casa y decir, mira, mi amor, lo que te compré, riquísimos. Serían unas 24 rosas. Oye, al otro. Pero bonito. Oye, Víctor. Dígame usted. Víctor. Dígame, amigo. Quiero que le mande un saludo a mi madre, Tomitila Ochoa Bello. Claro que sí. Que está, usted está escuchando aquí en la colonia Río Jamapa. Eso. ¿La señora cómo se llama? Tomitila Ochoa Bello. Tomitila Ochoa Bello. Señora, su apellido Bello, queda bello con su hermosura. Hoy, señora, su hijo le está mandando saludos a través de la fiera 94.1 FM. ¿Qué cumpleaños la señora o qué? No, no, no. Pues me acordé porque siempre he tratado de marcar para visitarla. Ajá. Pero nunca ha entrado la llamada. Hasta ahorita tuve suerte. Hasta ahora. Dije, no, pues voy a aprovechar. Muy bien. Voy a aprovechar. Que ella se la pasa todos los días lavando, lavando, lavando. Ah, así son las mamás. Así son las mamás, amigo. Así son las mamás. Buscan qué hacer en donde no hay. Así es. Así son. Sí. Muy bien. Entonces, señora Bello, señora Bello, le mando un saludote de parte de su hijo, de parte de un servidor. Y gracias por tu llamada, amigo. Sí, gracias también, Victor. Cuídate. Estamos en contra. Yo te bendiga. Igualmente, muchas gracias. La cantidad de mensajes de WhatsApp que me están llegando con la respuesta. Manolo de Buen País. Manolo de Buen País. Tiene razón. Manolo está en la jugada. Manolo es. Vaya de mercadotecnia, ¿no? Le voy a decir para que Rucho caiga. Sígueme. Señores, el mejor regalo para la señora que cumple 10 años de casada es que el esposo le compre chiles chipotles dulces más para afuera. El que hace feliz a la señora y a mí el sacarle el sueldo a Rucho. ¿Por qué? Pero vayan todos los mensajes de WhatsApp que llegaron con la respuesta correcta. Y Rucho, que le regale cariño. O sea, pero bueno. Yo ya, créame que mañana voy con Cucurachi, voy con mi amigo Cucurachi, con mi gastroenterólogo. Ya. Y le digo, ¿qué problema tengo que yo tengo un dolor aquí en el estómago? Tengo un dolor que me dobla, ese dolor me dobla. Tengo aquí en la boca del estómago un dolor. Le digo, ¿cuál es mi problema? Y el doctor gastroenterólogo Cucurachi me dice, tu problema es Rucho y Macumba. Si tú te quieres componer, tienes que cortar de tajo ese problema. Digo, no puedo, doctor, no puedo. Cambiadme la receta. Él es payaso Rucho. Amigo, te mando un saludote. Sí, chores. Que nomás, eh, Doña Diabla le manda un beso a Rucho. Muy bien. Nada más que con cubrebocas. Un abrazo para Doña Diabla. Con cubrebocas, por favor, porque no sabemos qué hizo ayer. Vamos en contacto. Gracias, Richard. Ándale, pues muchas gracias. Le voy a preguntar al payaso Rucho, mis queridos amigos, ¿cuál es el mejor regalo que un hombre le puede hacer a su mujer cuando cumplen 10 años de matrimonio? ¿Cuál sería el mejor regalo, payaso Rucho? Cinco frasquitos de chiles vas pa' afuera y una piñatota. Te odio. Fíjate, Rucho, que me acaba de hablar una chica. Macumba, ¿estás ahí, hijo? Aquí estoy, pa', aquí estoy. Ok. Pongan atención. Bien, 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 escucho. Pongan atención. Me acaba de hablar una chica que, eh, de entrada, pues... De entrada. De, no, quiero decir que su comentario es, eh, Víctor, quiero regalarles a payaso Rucho, a Macumba y a ti. Ajá. Eh, para que disfruten de un corte. Ajá. En ese momento dije yo, a lo mejor es un cirlón, un tibón, un New York. ¿Qué sé? Un bolo de chocosuela. Un camahack, un bolo de chocosuela. No, es un corte de cabello, fue entonces dije yo, bueno, pues ya qué, no. Pero, pues a mí que me ponga unas extensiones. Sí, pero de luz, que ya ves que te hace falta ya en el patio, está muy oscuro, niño. Y a ti, Macumba, es un corte de cabello, hijo, de aquí de nuestra estilista. ¿Eh? No, no me puso cómo se llama, es una radioescucha nueva, no me puso cómo se llama, eh... Dice, saludos, los escucho todos los días, me hacen el día, están relucas los tres. Dice, me encantaría regalarles un sabroso corte, pero no, era, era de cabello, entonces... Y fíjate, está... Ay, no, que no tenemos pelo, ¿qué podemos hacer? Pues ahí, mira, hay botado mucho, ahí podemos levantar un poco un... ¿No? ¿Qué soñé? Te pongo un poco de miel, que te puede hacer un facial, dice. Sí, que te puede hacer un facial. Ay, también es cirujana. Sí, y su marido te hace un masaje, que dice que es muy bueno su marido. Su marido te puede hacer un masaje, dice, para que te acomode bien la... Vaya, todo. La rodilla. Todo te va a acomodar. Todo cabe en un huequito, dice. Tenemos servicio de podóloga. Ah, mira, podóloga. Ay, yo sí. Oye, pero podóloga es de la piel, ¿no? No, de los pies. Ah, sí, de los pies. Que te acomodan los dedos. Por ejemplo, si se... Los pies. Se te entierra una uña. Ajá. Ellos te tratan bien para que no se te entierre y no haya necesidad de sacarte la uña. Ay, la que bárbaro. Y ahorita que estamos en la canícula... Sí. Hay que cuidarse mucho las uñas. Me gustaría que atendieran, como podóloga, me gustaría que atendieran los pies de macumba, ¿no? No, 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 cállate, no la espantes, déjala, déjala. Ella es podóloga, ella tiene... ¿Tan mal de las uñas o qué? ¿Eh? ¿Tan mal de las uñas? No, yo no he visto unos dedos de los pies tan peludos, mi amiga, podóloga. No he visto yo unos dedos de los pies tan peludos como los de macumba. ¿Qué pasó? No, hijo, vamos a... ¿No me quieres, pa? No te estoy quemando, sino estoy diciendo que te apestan. Estoy hablando de que... De que... Está muy peludo ese dedo. No, está muy peludo ese dedo. No, hijo, pa. Y parezco chango de vivero. ¿Por qué? ¿Por qué te huelen mal los pies, hijo, siempre? ¿Por qué? ¿Te mojan los zapatos? ¿Mojan los té? ¿Por qué, hijo? No, es que yo me rasuro siempre, todos los días. A ver, gánele. A ver, trate de tener una conversación con macumba. Te voy a mandar con nuestra amiga podóloga para que te cheque esos pies, hijo, para que vea... Oye, papi, te digo algo. ¿Por qué no vas con Edith, que la otra vez te está diciendo que vea porque te depila las piernas? Edith, lo que quiere es otra cosa, hijo. Y esta niña me está mandando un servicio profesional. ¿Sí? Me está mandando un servicio profesional. Y aparte, ella dice que ella no depila piernas. ¿No? No. Pura zona de bikini, pura zona de bikini. Pura zona de bikini, dice. Y Lady Edith es puro relajo y esta niña es profesional. Pero bueno, vamos a ponernos de acuerdo para que nos corte el cabello que bien nos hace falta, payaso Rucho. Sí, un cortecito. A ti que te rasure el bigote o algo. No, pero sí, el bigote tiene rucho, pa. No importa. Que me parezca yo a... Que se lo deje. Agárgame. Sí, que te deje el bigote como de Sergio Goyri. ¿Qué bigote tan bonito el de Sergio Goyri, eh? Sí, ¿te gusta? Sí, como no, me gusta mucho. Me gustaría tener el bigote de Sergio Goyri. No me digas eso. ¿Por qué? Bueno, vámonos rápidamente porque de los dos no se hace uno. Bueno, vámonos rápidamente. Me voy al corte en regreso, señores y señores. Esto es el vacilón de la fiera. Ya se reportó Lady Edith muy enojada. Nos mandó un mensaje de WhatsApp, Macumba y Rucho. Lady Edith se reportó muy molesta porque dice que no tenemos por qué estar saludando a otras estilistas cuando ella es la estilista de planta, la depiladora. Está enojadísima. Mándome. No has ido a depilarte las piernas. Fíjate que no, como que me da miedo. Fíjate que como que algo dentro de mí me dice. ¿Qué es lo que te da miedo? Que te ponga cera o que te haga con un rastrillo. No, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Como que hay algo dentro de mí como que no sé. No, no sé. No sé, pero vamos a escuchar qué nos dice Lady Edith después de escuchar que otra chica nos está invitando a su estética para cortarnos el cabello. ¿Qué es lo que dice Lady Edith? Vamos a bloquear las groserías porque un mensaje, le dije que ese mensaje no podíamos sacarlo al aire. Le dije, hazme otro porque son, eran como 32 groserías. Le dije, no, para ir bloqueando cada grosería me voy a tardar mucho, mejor manda a nosotros. Y este audio nos manda Lady Edith. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Habla tu amiga Lady Edith. Y no es relajo, tú sabes perfectamente bien, Víctor, que soy una persona profesional en todo el área del estilismo. Y cuando gustes, te depilo el área que tú decidas de vivir en cualquier área. Así como a Macumba lo espero para el retoque de su cabello. Y a Rucho para ponerle sus extensiones pelo a pelo. Saludos, buenas tardes. ¿Ves cómo da? No, y la fotografía. Si tuvieras la fotografía de Rucho que me manda aquí en su WhatsApp. Muy sugestiva. Muy bien pintada, muy maquillada, maquilla, maquillaje perfecto. Sí. Contorno de la piel elevado. Pómulos sobresalientes. Labios tres cuartos. Ahora. Nariz apuntando al frente. Pero la mirada como diciendo, ven que te depilo. Y eso sí, me da miedo. Me da miedo, la verdad. A partir de ahí, yo ya me jubilé, Rucho, yo ya me jubilé, yo ya. No me digas que ya eres. Yo ya me jubilé, Rucho. No me digas que ya eres de los señores que temprano piensa. Es que comencé muy temprano, Rucho. Comencé muy temprano y eso termina muy temprano. Y recuerda que todos los hombres tenemos cien mil tiros. Los hombres tienen cien mil tiros. ¿Cien mil? En su vida. ¿Y cuántos tienes tú gastados? Mándame. ¿Cuántos te has gastado? Pues de los tiros, fíjate, son cien mil de los trece años que empecé. A los dieciocho. Efectivos, ¿eh? No cuentan los al aire. Uy, Dios mío. Uy, Dios mío. No. Ya nos vamos. Nos pedimos gracias por habernos acompañado. Mañana será otro día. Mañana será jueves. Jueves. Ya terminando casi la semana. Así que gracias, payaso Rucho, por haber estado con nosotros. Gracias. Y mañana nos vemos en el jueves bohemio. En el jueves bohemio. Hoy no hubo un solo chiste. No hubo el día de hoy. Qué bárbaro. ¿El que yo conté? Ah, sí. ¿Estuvo muy bueno? Hoy no trabajamos. Hoy no hicimos nada. Hoy que nos descuenten el día a los tres. No hubo bueno el chiste hoy. ¿Cuál fue? No me acuerdo. El del locutor que se encontró a la madrina amarrada. Fíjate que no recuerdo, ya se me va la onda. El locutor se encontró a la madrina amarrada a un árbol. Y después de que la vio que era hermosa, preciosa y la liberó de todo. Ah, sí, cómo no. Sí, ya me acordé. Ya me acordé que llevaba un palito de paleta. Sí. Sí, cómo no. Ya me acordé. Perfecto. Muy bien. Se quedó llorando en la cantina. Sí, sí, me acordé. Muy bonito, ¿eh? Gracias. Macumba Show, gracias, hijo, por haber estado con nosotros. Al contrario, papi, muchísimas gracias. Y quería venir hoy rápidamente a saludos para el medero que está aquí en el Parque Zamora y a todos los zapateros, viejos. Espero que les mando saludos a todos. Después del Macumba Show, papi, gracias. Que Dios te bendiga. Dile a Jerry, abarrote Jerry, que me mande mensaje para ver a partir de las siete. Sí, papi, señorita, voy para allá y me comunico con Jerry. Ándale, pues, muchas gracias. Gracias, Macumba Show, estamos en contacto. Gracias, ahí está Macumba que se va a checar la tienda de abarrotes donde llevamos a vender chile chipotle dos afuera. Los damos a un precio para que ustedes lo den a otro precio y haya la ganancia para los negocios. Sí, así es. Y así nos vamos apoyando todos, pepetoños, ¿eh? Así es. Y bueno, mañana les doy noticias de la fragancia, tanto de hombre como de mujer, la fragancia Víctor Sánchez, solo para hombres. No, hombre, está pero terrible la fragancia. Oye, ahí este, agrégale un jaboncito rucho. Jaboncito rucho. Para que se... Sí, un jaboncito de regalo con el logotipo de rucho. Bueno, vamos a ver, sale. Gracias, buenas tardes, buen provecho, mis amigos. Mañana será otro día. Se va rápido, se va, lo disfrutamos, ¿verdad, rucho? Así es, eso es lo que te digo. Y quiere, quiere, quiere este Alberto Aguilar llevarme a Estados Unidos a trabajar de lavabaños, si aquí estamos disfrutando. Vamos a ir, vamos a ir como tenemos que ir, cuando tengamos que ir. Cuando tengamos que ir. Así es. Muy bien. Por el momento hay que seguir disfrutando de la casa. De la casa, ¿verdad? De la casa. De día a día, Víctor. Tienes que disfrutar. Cuando estás en tu casa, vas a disfrutar en tu casa. Cuando sales a repartir tus productos, vas a disfrutar el repartir tus productos, porque es una satisfacción. No, y es para tragar al otro día, rucho, pues si tú quieres que no, 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 no. No quieres disfrazar tú. Y cuando estás en tu casa, encerrado, tienes que ver lo positivo, porque después que se termine y abran las puertas, vamos a tener que salir a trabajar con doble esfuerzo. Eso es. Muchas gracias, payaso rucho. Gracias a Dios. Nos despedimos con el corrido de la fiera. Noventa y cuatro puntos de FM. Saludos para León de la Cumbia y para el Gavilán del Sur, que fue el autor de este tema. Gracias, Gavilán. Ay, al hermano del León de la Cumbia, que es taxista también. Gracias. Gracias. Dominando todo, señores, paren oreja. Se escucha fuerte el rugido, es el rugir de la fiera. El cartel del buen humor, poco a poco nos acecha. La diversión, la diversión, la diversión. Más salvaje, escuchaste el vacilón.